hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero hablar de un tema que me resulta muy muy apasionante les quiero hablar de los bots que son los bots que tipos de bots existen en que nos pueden beneficiar y si en verdad son una amenaza para la humanidad así que no se despeguen de este vídeo porque a continuación van a descubrir todo acerca de esta genial innovación en esta revolución digital antes de continuar te tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital pues bien amigos recientemente por todos lados escuchamos de los bots que si los bots de las redes sociales que si los bots de la mensajería que si esto que si el otro pero en verdad sabes todo lo que puede hacer un bot sabes de qué manera puede ayudarnos o incluso quitarnos tareas que hoy en día nos quitan muchísimo tiempo el día de hoy quiero hablarte de rpa lo que en inglés significa robotic process automation o automatización robotizada de procesos la cual se ha llevado ya a la práctica desde hace muchísimos años pero anteriormente solamente tenían acceso a estas grandes empresas o empresas que contaban con departamentos de desarrollo interno pero hoy en día escuchamos rpa por todos lados como por ejemplo en estos sistemas que te ofrecen interconectar tus aplicaciones como por ejemplo para generar facturación electrónica con los sistemas que te ofrecen administrar tu mensajería para dar respuestas automatizadas a tus clientes detrás de todas estas herramientas está el rpa que son robots que es la fuerza de trabajo digital de muchas de estas empresas que están haciendo transacciones están conectando una aplicación con otra para entregarte un servicio que tú tendrías que invertir muchísimo dinero en desarrollo para poder conectar entonces hoy en día esto se puede hacer a través de programar robots a los cuales les vamos a dar tareas y le vamos a dar indicaciones que ellos van a ejecutar y van a desarrollar de manera repetitiva teniendo inteligencia artificial como una de sus bases y pudiendo desarrollar muchas actividades que hoy en día al humano le quitan muchísimo tiempo y existen en rpa principalmente tres tipos de bot el primero y el más común es el task bot y el task bot lo que hace es ejecutar tareas tareas que son repetitivas que pueden ser tales como abrir una página de internet seleccionar datos de una tabla extraerlos y pegarlos en una hoja de excel después esta hoja de excel quizá adjuntarla a un correo electrónico y mandarla el task bot se basa a través de tareas y variables que se pueden ejecutar de manera programada y basadas en reglas que cuenta con más de 500 comandos que te van a permitir interactuar con diversas aplicaciones y ejecutar funciones como extraer datos de una base de datos o comparar un archivo de excel te permite hacer diferentes funciones las cuales tú programas y el bot va a ejecutar cada vez que tú se lo asignas luego tenemos el segundo tipo de bots los cuales son los iq bots o los bots cognitivos y estos bots cognitivos la principal función que tienen es que pueden identificar imágenes o también documentos con información que no necesariamente esté estructurada puede estar semi estructurada o no estructurada y el iq bot se va a poder ir entrenando de manera que pueda reconocer perfectamente la información para después hacer algún tipo de operación bien puede ser reconocer un documento oficial para un trámite o también puede funcionar para escanear una factura para identificar datos que vienen de una factura y con ellos hacer como por ejemplo dar de alta productos en un sistema de inventario o reconocer datos de una orden de servicio o una orden de compra para ingresarlos al sistema que va posteriormente a procesar ese pedido el iq bot se puede incluso autocalibrar si en un documento llegar a haber cambios de formato el mismo iq bot se va a poder calibrar para poder seguir trabajando con un 100% de asertividad y por último tenemos el tercer bot que es el que es más más amplio más complejo y él y este mismo se llama meta bot el meta bot va a ser una combinación de el task bot con el iq bot y nos va a permitir además entrar a la parte de programación de desarrollo de muchas otras aplicaciones digamos que uno de nuestros proveedores tiene un catálogo en línea y ese catálogo en línea es accesible a través de un api de una aplicación de un de una interfase de programación para poder acceder al sistema entonces con el meta bot yo voy a poder conectar me voy a poder conectar a esa interfase de programación de mi proveedor para poder extraer datos que después yo pueda mandar a un task bot para que el task bot quizá desarrolle algún otro proceso quizá copiar los datos de ahí e irlos a pegar a un portal de en línea o agarrar información y después mandarla por medio de otra api de otra interfaz de programación hacia otra aplicación distinta el meta bot nos va a permitir conectarnos a nivel de programación a las aplicaciones y va a permitir interactuar con tareas y con otro tipo de bots entonces de esta manera vamos a poder desarrollar aplicaciones súper súper avanzadas y de una manera mucho más sencilla que lo que podría ser tener que pagar o tener un departamento de desarrollo interno a pesar de que los bots se tienen que programar la mayoría de sus funciones son programadas de una manera muy sencilla en interfaz gráfica y existen ya ingenieros certificados como en este caso nosotros los cuales los podemos asesorar y les podemos ayudar a implementar esto en su negocio a través de las aplicaciones de automation anywhere los cuales cuentan con diferentes modelos y esquemas de licenciamiento para que puedas implementar esta fuerza digital laboral en tu negocio y de esa manera puedas potencializar la rentabilidad y garantizar el crecimiento porque una de las funciones principales y la visión precisamente de los creadores del rpa es que al humano se le dé un nuevo valor la idea es que el humano ahora haga lo que las máquinas no pueden hacer en este momento las máquinas no pueden desarrollar funciones de creatividad o no pueden tener la empatía que tiene un humano al establecer una conexión directa con en este caso con otro humano entonces lo que se pretende del futuro es que los robots ejecuten todas las tareas que son repetitivas para el humano y el humano se dedique a ejecutar tareas de crecimiento de innovación que pueda contar con tiempo para seguirse entrenando para seguir creciendo el negocio y podamos seguir creciendo en la cadena evolutiva ya para finalizar te quiero mostrar te quiero hacer una demostración de un task bot que ejecuta una tarea que para el humano resulta ser repetitiva y que por ejemplo en este caso si la respuesta a un correo no llegara a ser efectiva en el tiempo necesario esto pudiera acarrear a otros problemas operativos te voy a mostrar un task bot que lo que hace es recibir un correo extraer un adjunto y tiene que después llenar información que encuentra en una página de internet para posteriormente regresarlo bien este bot lo que va a hacer es abrir va a recibir un correo va a descargar el archivo adjunto lo va a guardar luego lo va a abrir va a ir a excel va a copiar la información de cada una de las celdas y aquí va a ir directamente a una página de tipo de cambio a buscar cada uno de estos textos lo va a encontrar va a tomar el tipo de cambio y lo va a volver a documentar posteriormente va a agarrar esta información va a guardar el archivo va a contestar el correo lo va a juntar va a poner un texto lo va a enviar al final va a borrar el archivo y de esta forma va a concluir este proceso como se pudieron dar cuenta esta es una acción que a un humano le podría llevar quizá cinco minutos o diez minutos pero muy probablemente durante el proceso la persona se podría parar a tomar un café o podría tomar alguna algún descanso o hacer alguna interrupción lo cual lo distraería y haría que el proceso fuera más lento y si la respuesta a ese correo dependiera que se actualizara una tienda en línea a tiempo y luego quizá hay un tipo de hay un cambio en el tipo de cambio importante y la persona no lo hace a tiempo pues esto podría representar en pérdidas en las ventas entonces un proceso tan simple se vuelve tan importante en una empresa y entonces cuando lo hacen las personas pudiera fallar o pudiera simplemente equivocarse en algún valor y de esa manera provocar un problema mayor entonces esta función se la podemos dar a los robots y el robot la va a ejecutar no se va a equivocar y lo va a hacer de manera programada se lo podemos hacer se lo podemos asignar para que lo haga varias veces al día y de esta manera podríamos tener una tienda en línea mucho más actualizada ahora puede ser de esta forma podría ser la actualización directamente desde la página de los tipos de cambio a tu página entonces también el proceso se podría configurar de cualquier forma de la forma que a ti se te que se te ocurra esto es algo que es totalmente configurable y bueno en realidad esto es algo de lo mucho de lo más básico que se puede hacer como ya te comenté existen más de 500 comandos que se pueden ejecutar para abrir aplicaciones o para interactuar con archivos con programas con bases de datos y con otro tipo de funcionalidades que pueden resultar más avanzadas para muchos problemas que hoy en día se tienen en las empresas y que realizan las personas de manera repetitiva como ya te pudiste dar cuenta un robot puede hacer muchísimas tareas que hoy le quitan mucho tiempo a los humanos y es que cuál es el sentido de hacer una tarea de manera repetitiva que te quita mucho tiempo y que no te ofrece ningún valor de crecimiento o de innovación por eso todo este tipo de tareas se le tienen que delegar a los bots a tu fuerza de trabajo digital te invito a que te suscribas y que sigas conectado con nosotros porque en próximos vídeos sacaremos algunos casos de uso de uso y éxito real en diferentes industrias y además le vamos a mostrar más de lo que pueden hacer con estos bots para que echen a volar su imaginación y vean todos los problemas que se pueden resolver y toda la productividad que se puede ganar y la manera en la que podemos llevar nuestros negocios al siguiente nivel pues bien amigos esto ha sido todo por este vídeo les pido que dejen acá abajo en los comentarios qué les pareció qué opinan si tienen alguna duda o qué les parece este de los bots si ustedes creen que esto puede llegar a reemplazar a los humanos si nos puede llegar a ocasionar algún problema por favor déjenlo aquí abajo en los comentarios nos encantará leerlos y contestar yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y activen la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click